Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, yo soy Marcial. Hoy os traigo un resumen de los dos últimos capítulos de Star Citizen Live que ya sabéis que se publican los viernes. Así que bueno, sin enrollarme más, empecemos con el vídeo. Bueno, vamos a empezar por este último episodio de Star Citizen Live de este pasado viernes, donde hablan sobre el lore. Tratando con el equipo de arte y dándoles un límite de margen para trabajar, pues las razas alienígenas fueron redefinidas cambiándoles algunos de los ítems dentro del lore, algo simple como por ejemplo renombrar algún arma. También hicieron algunas preguntas sobre el folleto de las naves extraterrestres, ya que en algunas ocasiones parecía que no se definiesen correctamente como eran en realidad. Por otra parte hablan de la raza Tebanin, los cuales están destinados a dividirse culturalmente, ya que bueno, una parte está interesada en unirse a la UEE y la otra está más centrada en conservar su legado y su esencia. Dicen también que están haciendo trabajos y avances en la galactipedia. El lore es parte del desarrollo y una de sus funciones más importantes, pues es precisamente la de servir de guía a otros desarrolladores para que no se vayan por la vía de tarifa y añadan contenido erróneo sin darse cuenta. Se supone que ARCORP, o dentro de ARCORP, lo que sea el planeta, existen enormes lagos y sin embargo, pues allí no hay nada, ¿no? Esto es debido a que están... estamos en una alfa. Y esta técnica no está aún terminada, queda aún mucho por pulir y cuando esté lista lo añadirán. Por otro lado, dentro del juego vemos los idiomas inglés y chino, por todo el universo persistente. Y no veremos otras lenguas hasta que terminen de trabajar con los idiomas aliens. Y como esto tenemos una larga lista, la minería, el combustible quantum, que se han tratado como mecánicas dentro del juego, el equipo de lore ha necesitado sentarse y desarrollar algunas reglas básicas que definan cosas como por ejemplo, de dónde sale esto, qué se necesita para aquello, y si tal cosa es estable o si explota, etc. Por ejemplo, el equipo definió distintos elementos que se pueden encontrar en el lore referente a la ciencia que está detrás del quantum travel. Además, el lore incluye los nombres y especificaciones de compañías involucradas en hacer este descubrimiento. El lore que está detrás de lo que es la ciudadanía trata de cosas tales como el acceso al armamento, el cual, bueno, se sobreentiende que este armamento siempre es para la defensa personal. En un futuro se espera que la inteligencia artificial esté por todas partes. Chris Roberts no quiso quitar la necesidad de que los jugadores piloten físicamente sus naves, y es por ello que existen pues estos asientos de piloto, las torretas, etc. Y bueno, todo esto es necesario para hacer una representación realista de nuestros avances tecnológicos dentro de Star Citizen. Bueno, volveremos a tener a la Mission Giver Tessa Bannister. Tened en cuenta que el equipo de lore está siempre dándole vueltas a la cabeza y pensando en detalles que aún no se han publicado, ya que los detalles, como bien sabéis, marcan la diferencia para que este universo de Star Citizen pueda llegar a ser lo más real posible. Bueno, y hasta aquí sería el breve resumen de este último Star Citizen Live del viernes pasado. Vamos a hablar ahora del viernes anterior, hace dos semanas. Hablaron de todo aquello que es volable, digamos, de las naves. Empezaron por el sistema de combustible de la 890 ya, el cual está bugueado y no funciona correctamente. Para la 3.7 está previsto arreglar este problema y además van a añadir más estaciones de repostaje. En cuanto a las CONI, las Constellation, por fin estará disponible la Merlin que llevan atrás, la P52, las cuales, bueno, podrán desacoplarse y acoplarse gracias a lo anunciado del ship-to-ship docking en el roadmap. Para la 890 Jam no está planeado añadirle más torretas de las que tiene, pero al menos sí van a automatizarlas. Bueno, en este episodio también nos comentan algo que ya sabíamos, y es que nos confirman que el nuevo sistema de proximidad, este nuevo método de vuelo, va a reemplazar completamente al hover mode que teníamos antes. Es algo que ya sabíamos porque vimos en uno de los anteriores ATV, o Inside Star Citizen. Nos comentan también que las etiquetas de Fighter e Interceptor de las naves de la tienda, pues realmente no la describen bien, no significan nada, y están barajando la posibilidad de cambiarlas por otros nombres. Hablan también de las naves Drake y de sus armaduras, las cuales, como bien sabéis, están por debajo de lo normal, y bueno, cualquier nave Drake posee materiales low cost, los cuales son más baratos de arreglar, a cambio de no tener esa armadura de calidad militar. Bueno, ahora pasan a hablar de la versión Sentinel de la Vanguard, la cual, pues, nos comentan que está sin acabar. Nos dicen que sus características, las cuales aún son conceptuales, se añadirán en un futuro. Por defecto, mientras las esperamos o no, la Sentinel traerá una configuración de pulso electromagnético. Bueno, pasamos ahora a hablar de la Aurora, el Hornet y la Prospector, las cuales, pues, tienen planificado un update de sus bahías de carga, ¿no?, una actualización de las mismas. Bueno, un tema importante que tocan en este episodio de Star Citizen Live es el tema de las armas con gimbal, las cuales, pues, las reglas del gimbal van a cambiar un poquito, ¿no? Digamos que aquellas naves básicas que tengan un arma fija de tamaño 1, pues vas a poder ponerle esa misma arma de tamaño 1, pero con un gimbal si así lo deseas. Es por ello que, bueno, que estas naves iniciales, pues, se van a ver beneficiadas de este cambio. Bueno, ahora pasan a hablar de la Hurricane. Nos cuentan algo que ya sabemos, pero que, bueno, siempre está bien recalcarlo, y es que una Hurricane cuando la llevas con dos jugadores es menos efectiva que volar dos naves individuales. Pero claro está, cuando tu artillero toma los mandos de la torreta tan poderosa que tiene la Hurricane, entonces se cambian las tornas. Pero bueno, insisto que esto es algo que ya sabíamos, pero bueno, lo comentan en el vídeo. Continúan hablando del modelo de vuelo que tenemos actualmente, el cual no corresponde con el modelo final que está planteado. El combate en vuelo atmosférico necesita más tiempo para lograr alcanzar sus etapas finales. El modo de proximidad, el drag, que ya sabéis el drag es el aire, ¿no?, que te frena, y la propulsión son algunas de las primeras cosas que necesitan ser modificadas para ello. Se sobreentiende que las naves en combate deben de estar próximas la una a la otra. Sin embargo, esto no ocurre. El equipo puede cambiar la manera en la que las naves varían su velocidad, afectando negativamente al combate. Y pasando a hablar de nuevo de la Vanguard, sus torretas retraíbles no estarán disponibles para la 3.7, pero sí lo estarán pronto. La recarga de cohetes para las torretas, pues necesitará que cojas el cohete, los coloques, lo recargues y entonces despliegues de nuevo la torreta. La Sentinel tendrá sus propias armas y habrá una opción para sustituir el arma cuádruple del morro tan característica, pero sin tener confirmación de si se le va a poder o no poner un gimbal. Pasamos ahora a hablar de las Retaliator, las cuales podrían recibir una actualización en su bahía de torpedos. Un piloto con una Retaliator no tiene acceso a las torretas, sin embargo, estas tendrán una opción para instalarles un módulo de inteligencia artificial para así automatizarlas. En cuanto a la armadura y el escudo de las Retaliator, pues no los van a tocar porque están balanceados y acorde al tipo de nave que son. Hablamos ahora de una característica del IFCS, que es el modo ESP, que es un extra para la precisión en el pilotaje, el cual no está mal del todo, pero no es perfecto. El ESP es algo complejo ya que depende de otros sistemas que también necesitan funcionar correctamente. El objetivo del ESP seguirá siendo amortiguar o mitigar las asperezas de las órdenes de entrada de los pilotos en vez de ser un auto-AIM. Bueno, pasamos ahora a hablar de lo que son las naves Bandool que tenemos actualmente FlyReady, es decir, ya sabéis, disponibles en el juego. Pues están siendo actualizadas, pero no nos dan una fecha clara de cuándo van a ser lanzadas ni nada por el estilo. Nos dicen una vez más que está confirmada una actualización del interior de la 600i, pero que, por lógica, ahora mismo no hay prioridad en ello por el momento. Por último, algunas naves del tipo Snaps, como pueden ser la Azor o la Razor, no vuelan correctamente en atmósfera ya que tienen un bug con su drag. Bueno, son conscientes de que este problema existe y quieren arreglarlo lo más pronto posible. Bueno, señores, y con esto hemos terminado el segundo episodio de Star Citizen Live. Si os gusta este contenido y queréis que sigamos haciendo Star Citizen Live, pues no dudéis en comentárnoslo, ya sabéis, dejarnos el dedo arriba, un like, comentarios positivos, suscribirse para ver más contenido de cualquier índole sobre Star Citizen y activar la campanita para que os lleguen las notificaciones. Y no quiero despedirme sin antes agradecer a nuestros Patreons el apoyo que nos están dando y hacer posible, pues eso, que podamos ir a la Citizen.com. Y bueno chicos, sin más, me voy a ir despidiendo, así que se despide El Ciudadano Martial, nos vemos en el universo. Hasta pronto chicos.